Saludos a la rosa costella que radica en Carolina del Norte y Austin, Texas. Víspera de un año nuevo, el 93 es cierto. Murió Codulco Rodríguez por no medir consecuencias, quiso enfrentarse al gobierno. Terminó con su existencia. Le apodaban el Coyuyo, su nombre fue movimentado. Quiso tener mucha fama según cuánto había deseado de ser hombre de respeto. Hasta hoy pudo lograrlo. El conflicto se hizo grande por un pleito callejero. Él se metió con los quiles, con marcial, tuvo problemas, luego mató a su mujer. El motivo de su muerte nunca se puede olvidar. El 17 en la tarde le dio muerte a Valdemar, siendo un hombre peligroso. Comandante regional.